El desagüe principal que tenemos en calle Newbery y San Martín, donde está alojada la venta para cerdos, el negocio de venta para cerdos. Y después hemos tenido otro en Sarmiento y Ledesma, que es en Barrio Noreste, que es ser una cuneta tapada por basura. Después de eso, como gran inconveniente, el problema que tenemos siempre es que en 9 de julio llegando a 47, donde nosotros hemos hecho, la Secretaría de Obras Públicas hizo un trabajo en Rossi 47, un desagüe principal, el cruce de calle, pero del lado sur. Faltaría, que en el corto de plazo se va a realizar, hacerlo del lado norte. Como las lluvias están ocurriendo a intervalos muy cortos, nosotros en las lluvias anteriores ya hemos limpiado los desagües principales que están obstruidos por basura, ya sea plásticos, cartón, botellas, cajas. Hemos encontrado inodoros, bicicletas, cubiertas, de todo tipo de cosas. Bueno, ya se ha limpiado eso, lo cual hoy en día esos desagües están funcionando muchísimo mejor que las lluvias anteriores. El desagüe de Newbury y San Martín siempre tiene ese problema, ese problema es histórico, pero si bien el agua sube el nivel muy rápidamente, ni bien termina de llover, ni bien termina de llover, no pasan 15 minutos que el agua baja en su totalidad. Ese agua que desemboca ahí viene de San Lorenzo por un lado y desde General López por el otro. Por otro lado, nosotros hoy en día, si no hemos recibido prácticamente ningún reclamo en la Secretaría, solamente hemos recibido lo de Calle de Nueve de Julio, lo de Ledema y Sarmiento y lo de Newbury y San Martín. El Newbury y San Martín es el primer desagüe que se limpia siempre que ocurra una lluvia. La gente de emergencia siempre va a ese lugar primeramente porque es el desagüe donde más agua va.